¿Qué tal que si para hablar de Jesús nos referimos a Él por su nombre original? ¿Tú te lo sabes? Checa esto. Joshua fue un judío nacido en el año 6 antes de la Era Común en Judea, cuando ésta era provincia del Imperio Romano. Hijo de Yosef y de Miriam, Joshua creció con muchas ganas de aprender sobre el judaísmo. Dice el Evangelio de Lucas, que una vez Joshua se perdió de sus padres, provocando en ellos una terrible preocupación, hasta que lo encontraron en el templo, teniendo profundas conversaciones con los sabios de su tiempo, en aquel lugar que los judíos nombraban Beit HaMikdash. Así que sería más preciso que si vamos a hablar de Jesús, María y José, pues les llamemos mejor por sus nombres originales, Joshua, Miriam y Yosef. Primeramente, el nombre real de Jesús no era Jesús ni Joshua. Los antiguos judíos lo conocían como Yeshua o Yashua, pero jamás Joshua. Actualmente, los judíos lo reconocen como Yeshua o como el colgado. María no era Miriam, sino Mario. De hecho, la pronunciación en inglés es perfecta. Solamente cambiaron consonantes y vocales para formar la palabra Mario. José efectivamente sí era Yosef. Y bueno, te revelo el nombre de Yeshua, Yashua, para que no me ibas a engañar. Jesús es el nombre que ofende al Cristo. Y si no lo crees, visita este video. Saludos.